Todo esto me venía a la mente ayer, domingo en la tarde, cuando fuimos sorprendidos por las imágenes que nos traían desde Brasil, en vivo y directo, Telesur, y nos mostraban precisamente la cara verdadera de la extrema derecha proimperialista, que en Brasil la llaman bolsonarista, aquí la llamaron guaidocista, pero que al final es la misma extrema derecha que lo que quiere es asaltar el poder y que no acepta el poder legítimo de los votos del pueblo, que no acepta el poder legítimo de los países, la soberanía de los países. Nosotros desde aquí, desde este acto solemne de notificación del inicio del año legislativo por parte de la Asamblea Nacional, enviamos todo nuestro apoyo al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a la democracia brasileña y repudiamos el asalto a las instituciones públicas por parte de los grupos neonazis, neofascistas, del bolsonarismo, que pudiera llamarse también guaidocismo. No importa qué país sea, bolsonarismo, guaidocismo o como le ponga al final es la extrema derecha proimperialista, que pretende cortarle las manos al pueblo y que no se inicien procesos de cambio necesarios para reivindicar los derechos sociales, las condiciones de vida de los pueblos de América Latina y del Caribe. Que no se construya una América Latina y del Caribe unida, detener los procesos de unión, de integración, de acercamiento que ya comienzan a tomar una nueva velocidad, una nueva dinámica. Detener los procesos de reivindicación popular, detener los procesos de unión de América Latina y del Caribe. Ese es el objetivo del asalto al poder en Brasil, en Venezuela, en Bolivia y más allá, más allá. En toda América Latina y del Caribe, cuando se trata del surgimiento de proyectos de avanzada, proyectos reivindicadores del pueblo, proyectos nacionalistas, proyectos llamados progresistas, o revolucionarios, como es el caso de nuestra amada Venezuela.